siiii musica y como estan amigos de youtube aqui direk28 comentando y el dia de hoy jugaremos un poco a lo que vendria siendo los skywars pues, decidí saludar aqui afuera en el lobby no se porque, pero bueno ahora me meto a la partida a ver ahora si calentemos las piernas, calentemos las piernas ahora comienza, ahora ahora ahora, solamente necesito bloques a ver y unas botitas porque vienen mal vamos a ir en plan con bloques a matar a este hombre rapidamente, es como que siempre que te vas en plan, no 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 se da cuenta se da cuenta se da cuenta se da cuenta que no pasa nada no pasa nada no pasa nada que no quiero hacer team contigo tonto tonto muere hasta luego pues eso solamente agarro un cofre creo, ah pues no de hecho ni si que agarro este creo el tonto este, o si, ah pues no mira dejo todo esto que bien que bien que bien que bien enhorabuena enhorabuena pues tengo casi todo full diamond eh mira este tonto que quiero venir a mi isla no maldicion jeje, a ver ahora si sin fail que os sonao que suena pfff, por que se pone a reventar cuetes de justo cuando estoy grabando, he dicho sin fail que parte de sin fail no han entendido , cabronazos maldicion jeje jajajajajajajajajajajajajajajajajaja pero cállense cuantos cuetes sin reventar para estar felices cabronazos. A ver, ¿y si se calla un rato? ¿A qué termina el gameplay? Que no es tan largo. Que es cortito. A ver, creo que se ha callado ya por... No, pues no. Habló muy pronto. Muere, muere, muere. Estoy de mal humor. Estoy de mal humor. A mí no me vengas a matar, cabronazo. Espera. En serio, ¿qué cabrones que son? ¿Qué cabrones que son? ¿Qué cabrones que son? Ustedes, tú, 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 tú. Encima me matan. Encima me matan. A ver, espero a que mi querido vecino se calle y se meta los cohetes por donde debe metérselos. Así que, eso, ¿eh? Mientras que, mientras que... De hecho, ha sonado súper fuerte. No sé por qué ha sonado como un cuaderno. Un cuaderno golpeándose o algo así, pero bueno, de igual. ¿A dónde vamos primero? Es como que mi vecino de al lado. Así que ha sonado súper fuerte los cohetes y eso. Vamos a ir por aquí. ¿Me botarán seguro o no? Hombre, hombre, hombre. No me quieras tocar la nariz. Que tú estás atrás. Te puedes caer tranquilamente. ¿Listillo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mira el lag! ¡Qué asco de lag tengo ahora mismo! Muere, muere, muere. A ver, hasta con el lag te he reventado. No sé si está esto muy alto o lo mismo yo estoy el que... A ver, lo estoy usando muy alto. Tengo dos espadas de las buenas. Pero bueno, a ver. Alguien me quería dar con el arco y los cabronazos. No tengo arco. Ah, pues sí tengo arco. Miren, poder uno. ¿Cómo te quedas, cabronazo? Hay uno por atrás, lo sé. No, 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 no. Lo sabía, lo sabía. Muere, 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 muere. A ver, a ver, a ver. Con calma, con calma, con calma. No, 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 no. No, no. A ver, esa tiene que ser la buena. Este, este por huevos que tiene que ser la buena. A ver, voy a agarrar los bloques. De hecho, voy a poner toda la armadura que me proporciona esto y me voy rápidamente a matar a otro. ¿No tendría por aquí una espada? Pues sí, genial. Pues eso, me voy por aquí a matar a este hombre de por aquí. Sal, sal, sal. Sal de tu isla, compañero. Es que vas a morir como no has muerto antes en tu vida, además, en tu vida. Dame toda la manzana. ¿Cómo me mueres, hombre? Eh, justo, justo dije, dame toda la manzana y me ha agotado. Pues genial, genial. Voy a quitarme esto y voy a ponerme esto. No, esto aquí, que las botas... A ver, el lag. Déjame en paz lag de los huevos. Es que por eso es que tengo tantos fails. A ver, tú. Tú, 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 que te caes, que te caes, que te caes. Tonto, que te caes. Pues yo, ahora es cuando yo me caigo. Eh, diamante. ¿Por qué se ha dejado esto este hombre? Bueno, es que ni siquiera le doy tiempo para recuperarlo, ¿sabes? Para agarrarlo, por hecho. A ver, este hombre vendrá ahora, segurísimo. Así que vamos a poner esto aquí y vamos a ponernos lo de diamante. Es que este hombre ni se entera que tenemos diamante. Pues eso. No sé si ahora mismo jugármelo un poco para aquí. Por ejemplo, con este hombre, con este hombre que va a morir, que va a morir por huevos. Va a morir por huevos. Que con un hacha no me vas a matar en tu jodida vida, cabronazo. Pues eso, me como un poco de manzana para recuperarlo. Lo he perdido. Y, eh, estamos full diamond, ahora sí. Que venga quien sea. Solamente nos faltaría, ¿sabes? Una, una de esas espadas de las buenísimas. Muere, 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 muere. Hasta luego, era una chica encima, pobre chica, Dios mío. Pobre chica, no puede ser. Hostia, Dari me mató, dice el hombre este. Pues sí, un señorito, luf, te ha matado. Que no pasa nada. Uno puede vivir con eso, creo yo, ¿o no? Igual no, igual no. Mira, ¿me conviene meterme aquí? ¿Me conviene meterme aquí? Hasta que él venga, porque tengo la mejor equipación. Y es que la voy a reventar. Aparte que tengo dos corazones de absorción. Creo que también. ¿O no? Pero salta, tonto, salta. ¿Salta? ¿Pero qué haces? Salta, 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 salta. Es decir, te estoy esperando, tontillo, tontil. Tonto, ¿pero qué haces? Pero si saltas de más alto, te vas a hacer más daño, que lo sepas. A ver, tonto, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pero salta, listillo. No quiero que te vengas así. No tengo un arco. Ah, pues muere, 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 muere. ¿Qué haces? ¿Cómo me ha votado de aquí? Es un puto hacker. Tiene el hack de votar a personas de ahí. ¿De dónde? Pues yo qué sé. A ver, tengo aquí un arco. Y espero que nadie se venga por atrás. Muere, muere, compañeroide. Muere, muere, muere. Y se ha caído. Muy bien, genial. A ver, me hubiera gustado que se hubiera quedado vivo para que me dé algunas cosas. Pero bueno, quedamos tres personas. Ay, Dios mío. Dime que voy a ganar porque llevo hoy no sé cuántas partidas intentando. Aún así esta la pondré, creo. Porque ha salido muy bien. Hombre, no me digas que ha salido mal. Porque eso está cabrón. No sé dónde están los demás, ¿eh? No sé dónde están los demás. Ahí veo uno, ahí veo uno. Es que cuando ya llego a este punto en el cual quedamos poquitos y me pongo súper nervioso. Y es que me caigo hasta de los puentes sin hacer nada siquiera. Es que así de tonto me pongo, de verdad. Pero bueno, a ver. Darik, hay un suscriptor aquí hablándome. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, suscriptor mío? ¿Suscriptor mío? De mi corazón, de mi heart. Mmm, quedamos tres aún. No, 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 hombre. No me votes así, cabronazo. ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces? No me votes así. Que no me votes así, cabronazo. Que respeto a un youtuber. ¡Respeta al youtuber! A ver. No, 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 no. No me vas a votar así tan fácil. No me vas a votar así tan fácil, cabronazo. Que no, no, me quedo sin flechas, genial. Me quedo sin flechas. Pues mira, tengo la ventaja aquí. Tengo la ventaja aquí. Como vengan, te reviento. Tengo la jodida ventaja Mira, de hecho me voy a hacer hasta el AFK Me voy a hacer el AFK Me voy a hacer el AFK O el que está comiendo, mejor dicho Como para que venga, ¿sabes? Para que digas, no, me está comiendo su manzana dorada, el cabrón este Pero ven, si te estoy poniendo Todo el anzuelo Tienes que picar Listo, para, pero baja, baja, baja ¿Por qué no baja el tonto este? Te estoy poniendo el anzuelo Estoy comiendo, ahí está, ahí está el tonto este Mírale, mírale, es que será tonto Será tontísimo el nombre este ¡Bueno, mueno, 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 no, no ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Yo caí en su anzuelo Su anzuelo era que yo saliera Su anzuelo era que yo saliera, maldición Mi vecinito ha sido Mi vecinito está haciendo bullita Y bueno, ahí estuvo GG, como pueden escuchar, el cabrón de mi vecino sigue siendo su Maquinote, ¿sabes? Se ha puesto a dapster, no sé por qué los viejitos escuchan dapster No, no es verdad que no ha puesto eso Ha puesto los viejitos calientes Pero bueno, espero que les haya gustado el video Este igual iba a ser un video super corto Porque era como que de los que les gusta el gameplay corto Así que este es un video para ustedes Los que les gusta el gameplay corto Yo sé que no he podido ganar ni una Pero bueno, lo he intentado Eso siempre cuenta Así que eso, like favorito, comentan F5, control R Y nos vemos en el próximo video Chau Chau